Las cosas que casi todos odiamos Parte 1 El dedo de E.T. Las gitanas que te persiguen vendiendo romero Los escupeflemas Las cocineras del colegio Su apetitosa comida La brutal muerte de Mufasa Leticia Sabater Los chicles usados La pelusa de los ombligos Las huchas peluditas Los mosquitos Las cucarachas Las moscas y su comida Odio a Jar Jar Binks La película de Mi amigo Mac Las medusas de las playas en verano La ropa interior con zurraspa Los aseos de las discotecas A la gente que come con la boca abierta Las uñas largas de la mano Y las de los pies Los calvos con melena Porque son feos y dan pena A los niños pesadísimos en el cine A los niños pesadísimos en el cine Dijo que tú le mataste Los que tienen pelo La muerte de Robin Williams Ver como los dueños recogen las heces de su perro Las ancianas que apestan a perfume La cera ajena En mis cascos de música Y por último Lo más asqueroso de todo Los kinkis del Oye primo Déjame un euro Calla la boca y pontele una vez a trabajar Retrasado Y como siempre Recordad Like y subscribe ¡Suscríbete!